Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos y ante, bueno, estos puntos de vacunación o también los puntos de detección de COVID-19 en estos puntos de pruebas, hay mucha creatividad que se ha visto, ¿verdad, Mario? Sin duda. Hay un caso muy particular y hoy se lo compartimos en páginas de Milenio Diario. Son estas dos mujeres que llevaban en un carrito de supermercado a una niña y al no tener un vehículo, dijeron, vamos a hacer fila con un carrito. Ahí en ese lugar hay un supermercado, de hecho. Es Concordia y Miguel Alemán en un módulo de pruebas de la Secretaría de Salud. Lo tomaron, se formaron respetando a los conductores y dijeron, vamos a hacer la fila. Faltando 10 vehículos para que llegaran a hacer la prueba, les dijeron que no se podía. La sacaron de la fila y no les hicieron la prueba. Me parece un tanto rigorista porque a final de cuentas, digo, no es un carro automotor, ¿verdad? Pero están cumpliendo con la fila. Y estaban requiriendo también esta prueba porque no estarías formado si realmente tuvieras esta sospecha, queremos pensar eso, pero bueno, por lo pronto, como bien lo dices, tuvieron que hacer una fila de todas formas bastante larga y para que les dijeran que no. Les dijeron que no podían hacerse la prueba, la sacaron y se retiraron en un taxi. Es un reportaje que hizo nuestro compañero Leonel Rocha y que nos presenta la historia de estas dos mujeres. Entonces, habría que saber si hay algún módulo donde puedan ir caminando las personas a hacerse la prueba. Y claro que hay módulos a donde puedan ir a hacerse la prueba. Lo que sí sería bueno también es que la Secretaría de Salud aclarara en torno a este tipo de situaciones. A mí en lo personal nos parece un poquito, pues como dices, riguroso. Se les debió haber hecho pues la vacuna, la prueba, lo que ellas estaban requiriendo por cuestiones de salud, ¿no? Y de priorizar en torno a esta pandemia. Entonces, pues bueno, lo que sí esperamos que la niña haya pasado un buen ratito ahí en el carril. Estaba con el paraguas porque estaba el sol fuerte y era aparte. Llama la atención lo que están diciendo porque en efecto en la página web del gobierno del Estado de Nuevo León habla de todas estas unidades y todas son drive-thru. Por eso lo digo, porque no hay un módulo, por eso hago la pregunta, ¿dónde está el módulo donde las personas pueden llegar y hacerse la prueba si no tienes vehículo? Hay muchos que no tienen vehículo, ¿cómo le hacen? Y ellas, como bien lo decías, Mario, están haciendo la fila, digo, utilizaron un poco su creatividad para tener este carrito, pero entonces, ¿a dónde van? Esperamos que el gobierno del Estado de Nuevo León nos explique a dónde pueden ir estas personas que no tienen auto, porque son muchas también. Claro, y saber si se pueden intercambiar los municipios, si son habitantes de otro municipio, acudir a otro municipio. Bueno, pues, ¿cuáles son las facilidades que le brindan también a la sociedad? Tan solo por la creatividad tuvieron que haberles hecho la prueba, la verdad. Yo sé, y también el hecho de que le hicieron la cola, bajo el sol, y todo eso, por supuesto. Muy bien, esto trasciende el día de ayer y aquí se lo tenemos en Telediario. Ya son las 8.15.